Copacabana Bueno, yo soy el dueño de la biblioteca, de la biblioteca de Copacabana y ese señorcito viene a visitarme todas las noches, todos los miércoles para saber cómo fue la historia del carnaval y cómo nació el carnaval aquí en Corrientes ¿Cuál es el tema que representa a Copacabana? El mundo fantástico del carnaval el mundo de la fantasía, de la magia de aquello de que los sueños pueden ser posibles ¿Hace cuántos años entras en Copacabana? ¡Uy! Casi 60 ya casi 60, vamos a cumplir, yo estoy desde que empecé desde que empezó la comparsa Bueno, mi nombre es Fabián Enrique, soy el mitadí de Copacabana en esta historia ¿Y cuál es tu papel dentro de Copacabana? Soy el que quiere entrar a la biblioteca en busca del sueño deseado del carnaval ¿Hace cuántos años en Copacabana? Este es el primer año, primer año que me invitaron para poder participar en el teatro así que bueno, y ahora estamos acá en el Corzódromo ¿Por cuántos lugares la recorrida del tema de Copacabana? Muchísimos, muchísimos, la verdad que es algo increíble que hoy podamos pasar acá y podemos disfrutar de todo esto, es increíble Hola, soy Bela Sosa, la bastonera de Copacabana Es mucha adrenalina hoy para abrir la comparsa, ¿no? Sí, la verdad que siempre es mucha adrenalina, más que somos fanáticos de esto así que damos todo, salimos a dar todo, es hermoso ¿Qué representás? Soy la princesa del carnaval ¿Hace cuántos años entras? Y creo que 8 o 9 años ¿Te mandó mucho tiempo confeccionar tu traje? No, no mucho, pero sí, sí costó un poco, sí, me costó ¿Qué le dirías el mensaje a esa gente que todavía no vino a verlas? No, que tiene que venir, no se puede perder de esto, que es hermoso, grandioso Soy Raúl Cáceres de Copacabana Represento al Rey Momo en esta fiesta del mundo de fantasía y carnaval así que tengo toda la responsabilidad de abrir esto y para mí es una emoción muy grande porque este año es un año muy especial con casa nueva cumplí 50 años, o sea que son muchas responsabilidades y venimos bien, venimos bien, venimos disfrutando ¿Hace cuántos años en Copacabana? Desde los 10 años, desde los 10 años que estoy en Copacabana Bueno, mi nombre es Virginia Costa, yo bailo en la comparsa Copacabana y dentro de este mundo de carnaval que presentamos este año yo soy los Juegos Artificiales del final del carnaval de Alemania que es una partecita del cuento en el cual representamos los lugares del mundo de los principales carnavales y la verdad que es un año con una gran satisfacción ¿Hace cuántos años en el corzo, en el carnaval? En el carnaval, 12 años en el carnaval ¿Y quién ayudó a confeccionar tu traje? Y es un equipo de amigos, parte del traje lo ha hecho el señor Henry Cardoso parte del traje lo hizo Concepto Carnaval el emplumado bellísimo que ven allí hay parte del espaldar que está en el piso todavía porque es lo que lleva puesto y el resto que va en el carro lo hizo Fer, así que le mando un beso y las terminaciones del traje, Karina y Jessica como siempre que son mis amigas a ver, miren, vamos a sacar la batita y ahí vemos parte de las terminaciones de un traje multicolor que intentamos hacer con algunos juegos de material y que siempre deseamos que a la gente le guste Bueno, muchas gracias y arriba Copacabana ¡Arriba Copacabana! Copacabana En nuestro carnaval Son el orgullo En el litoral